y allá vienen ustedes por un caminito miren allá vienen ay 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 Así es que ustedes, la mía no se me quiso aventar. Bueno, no se quiso tirar ella, ¿verdad? Pero pues, aquí vamos, que es lo bueno. Miren, agarradita la mano mejor. Miren qué bonito allá ustedes. Vamos a ver qué es lo que ordenaron esta gente de comer. De tanto ver, da hambre, dijo. Aquí están. Miren, hasta las videntes hay, papi. Miren. ¡Qué hermoso! Para que puedan apreciar los precios del menú de Hit Hit. Y de tomar me regala. Un café. Porque clava de dolor, diferencia. ¿Están esperando las hamburguesas a ustedes? Sí. Miren ustedes, ya les llegaron los chequebres a los niños. En mi amigo llegó esto. A la señorita le llegó eso. Y a mi amado le llegó su cafetazo. Estamos en espera de la comida. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué bonito! Me gusta esa fuente. ¿Será que ese licuado traía algo? A ver, ¿cómo lo estabas viendo? Hásele. Hásele. Hásele, ¿ve? ¿Pero qué me dijiste? ¿Cómo te sientes? No, pero te sientes... ¿Cómo me dijiste? No, tú me dijiste la palabra. ¿Feliz? ¿Tú te sientes feliz? ¿Te ha gustado tu estadía en El Salvador entonces? ¿Sí? ¿Lo vas a botar y después no vas a...? ¿Lo vas a botar y después ya no vas a tener? ¿Ya no vas a tener? En solo mis patinones. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pobrecitos esos niños! ¿Cómo aguantan hambre? ¡Casi no comen! Miren ustedes. Oye. Papas. En lo único que no estoy de acuerdo. Yo esperé ver el elote rostizado. ¿Cómo decía el menú, mi amor? ¿Ah? Elote. A ver, señora. Y ustedes, papas, decían ustedes. ¿Cómo son las papas? Y yo dije, yo no, yo quiero mi hamburguesa ustedes. Pero yo voy a compartir, ¿ok? Para que la prueben. Vamos a ver qué tan ricas saben. ¡Ay! ¡Qué ricos ustedes! Miren. Trae carne. Trae, es la clásica. Sus papitas y todo súper rico. No lo he probado, pero no se imaginan qué olorazo tiene. ¿Qué ricos? Yo comiendo mi elote, me siento robado. ¿Te sentí robado? Yo empecé a ver un elote así. Largo. Uno de granado. Ay, no, por Dios, ustedes. Salvadoreño que se respeta. No le puede faltar canelo, miren. Uy, canelo está con sus cosas. Miren ustedes, vamos a probar estas hamburguesas. Ya mi hijo ya está solla en la hamburguesa, miren. 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 Ay, no, por Dios. Miren que el café sabe súper bueno. Si quieren venir a comer aquí con su familia, está súper rico. Ahí vieron los precios. Las papas están frescas. Calientitas, recién hechas. La hamburguesa está recién hecha. La vamos a probar, ¿ok? Y yo les digo ahorita. Uno, dos, tres. Muerdan. Ay, qué rico. Está bien rica. Está súper rica, ustedes. Aclaro. Acabamos de comer, ¿verdad, mi amor? Cuando veníamos, habíamos pasado comiendo. Y ellos dijeron que no querían ellos nada. Por eso es que nada más ordenaron unas papitas para, pues, ¿verdad? Nada más acompañarnos. Y ya, ustedes se imaginarán, yo tenía que probar esta hamburguesa porque se miraba bien buena. Yo la miré por alguien ahí que la estaba comiendo y dije yo, no, yo quiero probar de esa. Entonces, miren, ahí está la mordida. Les voy a dar de probar a ellos, ¿ok? Para que ellos digan qué tan rico sabe. ¿Cómo sabe la hamburguesa, Nathan? Rica. ¿Verdad que sí? A ver. Ajá. ¿Cómo sabe la hamburguesa? ¿Sí? Y, miren, pura carne. Riquísima. ¿Cómo sabe, mi amor? Yo la siento rica. Y es lo que estoy llena. La carne no está tan, miren, está jugosa. ¿Fuera, cómo la sentió la comida? A ver, la carnita. Sabe bueno, ¿verdad? Hoy voy a probar esas papas. ¿Puedo probarlas? Yo por eso le doy a probar a ustedes para que también me den. Elotas no me estés de probar, mi amor. Yo me doy el elote. Miren qué rico ese café. ¡Miren qué lindo! Le propuso matrimonio aquí a ustedes. ¡Ay, qué chulo! Ya le van a llevar a la camarona. ¡Qué romántico! Allá, miren, no, hay felicidades. Muchas felicidades. Y así ustedes quedó el platillo de Neyter. Neyter, ¿cómo está la comida? ¡Bum! ¿Verdad? Eliana todavía sigue contando las mordidas de la... Miren aquí ya. Gordo, el elote fue el que más disfrutaste, ¿verdad, mi amor? Estaba bueno todo, pero me gustó más el elote. Ya te lo dieron. Ya te lo dieron de granada, amor. Es un robo, ¿verdad? Eso ya le tenemos que decir a ellos. Que si van a dar el elote, de un solo el elote, ¿va? Sí. Asado. Pero así es como lucen nuestros platos ustedes. Todos comimos de todos aquí. Yo les di de a probar del mío. Así es de que... Vamos llenos ya. Las papas que... Las papas... No las que yo tenía en hamburguesa, sino que las que venían ahí. Las papas de la casa. Estaban súper ricas. Papas de la casa se llaman. Esta era hamburguesa clásica. Así es de que mi gente vengan y disfruten con su familia. Está súper lindo aquí. Full recomendado. Déjense venir. ¿Cómo que haces con la cuenta? ¿Asustado o está bien? Está rescatable, ¿verdad? Está bien. ¿Disfrutaste? El ambiente, la música, los canelos ahí. Ahí andaba el canelo que no falta. Por ahí anda. Ajá. Allá están. Ven, mire. Enfocan las que lo estaban acariciando allá. Bajate. Sentate, Naito. Ya los dios. Allá los canela, ¿eh? Dale tú. Me van a poner copia. Ahí. Miren. Ahí andan también. Ahí andan. Para que vean de que, bueno, aquí se mira de que es bien turístico porque no solo hay esto. Ustedes hay bastantes restaurantes aquí en toda esta calle para arriba. No, 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 no. Vamos, Chepa. Vamos, Chepa. Ya me parece el Eliana. Ni la has tirado, ella va ahí gritando. Ya hemos de salir ustedes. Y miren, aquí sigue llegando la gente. Buenas noches. ¿Por dónde salimos? ¿Por acá? Miren. ¿A dónde, mi amor? Él anda feliz de la vida, ustedes aquí. Anda disfrutando. ¡Naytan! Son las seis y cinco. ¿Verdad? Vamos. Vamos. Vamos a ver. Está chulo ustedes. Está súper lindo aquí el lugar. El ambiente se siente bien sano. Mira. Vamos, pues vamos. Dile a papi, agárralo a él de la mano y dile, vámonos papi, para acá, dile. Adiós, chau. Vamos a ir allá, ustedes, allá, arriba. Así es que ustedes, gracias por ver el video. Está súper lindo aquí, fue un recomendado. Vénganse. Así que ya nos vamos. Así que, chau. Bueno, ustedes, nosotros queríamos, miren, aquí es donde estamos y miren dónde vamos. Dos horas y diecisiete minutos de Usulután. Exactamente. Así es de que aquí son las seis con cinco. Y vamos a ir llegando, creo que como a las nueve. Nueve, ¿verdad? Primero, Dios, así es de que. Nada más quería grabarles ese pedacito para que ustedes vieran el tramo que nos vamos a llevar en el retorno. Miren qué hermoso se mira allá atrás, ustedes, el atardecer. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico.